Hola. ¿No vas a ir a la fiesta de la niña de Morgan porque podría ir yo? Sí. Es una tontería. ¿No crees que ya es hora de olvidar lo que pasó? No. Pues yo lo estoy intentando. Yo debería estar enfadado contigo. ¿Tendrías que haber conocido a Steve el día que nació? Sí, debería haberlo hecho, es cierto. Estaba muy enfadado contigo. Me humillaste y ahora ya no soy cirujano en parte por tu culpa. ¿Lo has olvidado? Eso no es una disculpa. No es una disculpa. Gracias.